El Colbrew ha ganado mucha popularidad últimamente gracias a Starbucks, y lo que mucha gente no sabe es que es uno de los métodos más sencillos para hacer café de calidad en casa, ya que solo necesitas un bote. Cuanto mejor sea el café, mejor será el resultado. Te recomiendo que busques una tienda de café de especialidad en tu ciudad donde te lo muelan en el momento. A mí me encanta este colombiano de Hola Coffee, un tostador de Madrid. Para Colbrew necesitaremos que esté molido muy grueso. En un bote añadimos 100 gramos de café molido y después vamos a cubrirlo con un litro de agua fría, lo que hace una proporción de 10.000 litros de agua por un gramo de café. Puedes variar las cantidades para hacer más o menos. Hidratamos bien todo el café y lo dejamos infusionar 12 horas a temperatura ambiente o un día entero en la nevera. Después solo tenemos que filtrarlo, yo uso un filtro de tela pero puedes usar uno de papel o un trapo limpio fino sin problemas. Y ya solo queda servirlo. No solo está mucho más bueno que el de Starbucks, también es bastante más barato, y encima lo tienes listo en tu nevera, donde estará perfecto durante una semana.